Listín Diario presenta el editorial del director Por igual, otros compatriotas han acumulado 26 medallas, 8 de oro, 6 de plata y 12 de bronce con garras y calidad competitiva Los nuestros se han destacado en forma extraordinaria en disciplinas tan exigentes como el atletismo, voleibol, judo, levantamiento de pesas y boceo Con esas hazañas están probando una vez más que en el país existe material y conocimientos suficientes para convertirnos en una potencia deportiva en la región Tomando en cuenta estos triunfos resonantes, más la acumulada experiencia de los beibolistas dominicanos en grandes ligas, en Japón, en México y en otros escenarios El país debe convertir el deporte en un eje trascendente A la par del esfuerzo particular que hacen padres para inducir a sus hijos a las prácticas deportivas El Estado está en el deber de estimular a los medallistas y sembrar el país de instalaciones deportivas Los complejos para la práctica del beisbol, baloncesto, voleibol y atletismo y también de las artes marciales Deben florecer en el entorno de las escuelas primarias y secundarias Igualmente los entrenadores dominicanos y extranjeros que forman a estos atletas victoriosos merecen ser tomados en cuenta con estos estímulos El deporte olímpico y las competencias a otros niveles deben seguir siendo escenarios para que la estrella de la República Dominicana brille con lucidez Para lograr esa meta no se puede escatimar esfuerzos ni recursos A fin de que nuestros atletas vivan en condiciones dignas y representen al país con fortaleza y disciplina Este ha sido nuestro editorial Listín Diario presentó el editorial del director Este ha sido nuestro editorial